¿Cuál? La canción de dolero no se puede cantar. Depende, si vos estuvieras en otra ronda, si la pudieras cantar, porque te vas con vos. Y como siempre hemos hablado, que tienes que cantar una canción que vaya con tu personalidad. Sí, exactamente. Así como la Daisy, si la pudieras cantar. ¿De qué? Nada. ¿Quién dice de que yo, como que era la americana? ¿Quién dice que yo la soy? Ah, yo llego y le digo, pues como la Gladys siempre cocina con montones de aceite, va. Y le digo, va, que esta comida sí la ha cocinado la Gladys. ¿Y quién dice que yo la he cocinado? Yo te dije que la cociné, me dice. Pues ella dice, qué pesada la mujer, va. O sea, yo soy pesada, pero por lo premiar, va. Pero ella es pesada, muy resombrosa, ¿no? Como, ¿cómo se llama? La mexicana, muy como, como, muy defensiva, muy pesada, así. Ah, de la defensiva, demasiado, me. La defensiva, pero siempre de ella. Ahora, obviamente, a la defensiva de ella, pero es muy pesada para defenderse, porque. Para contestar, sí, es. Cabal, cabal. Pues sí, porque no agarra la onda, pues, y aquí trata como de agarrar la onda. Y ni siquiera, otra vez se le ha fregado, que le digo, cuando haya cocinado. Y creo que por eso de no, porque siempre le digo yo de que la Gladys ha cocinado cuando haya cocinado. Entonces, y quizás ahora pensó que por ese lado iba yo, y no iba por ese lado. Sino que iba porque el montón de aceite, y la Gladys así cocina con un montonazo de aceite. Y, y, y se picó, y pues, ah, pero acá, a ver, a ver, a ver. Vaya, entonces, ¿estamos listos? Normal, Dios, voy a ir. Vaya, entonces, vamos a dar inicio a la segunda ronda. Así es, que vamos a empezar de una vez. Ya muchas se cambiaron de vestuario, como la Chiclín, la Besi, la Alejandra, la Hueva, aunque no está participando, pero también se cambió de vestuario. Me llega Hueva, me llega. Gracias a Dios, muy amables, le queda bien a la mujer. Quiero ver, ¿quién más está cambiado? Don Pei ya está cambiado. El Chele también, el Chele. La Garza también se cambió, aunque no pasó la siguiente ronda. No, no, también va a pasar. Ah, te botonaste la camisa. No, 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 no. Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Va a creer. Es que me va a la botona, porque estaba a mi hijo, hermano. Va a creer. Hoy que no va a cantar la botona. Entonces, tenemos uno, dos, tres. Nosotros también nos cambiamos un ano de lugar. Ah, ok. Vaya, entonces, clasificado tenemos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Ah, la Elay también cambió. Seis. Y luego tenemos a Armando, siete. La Nayeli, ocho. Y la Norma, nueve. Vaya. Entonces, estamos ready. Ladies and gentlemen. Vamos a dar inicio a la nueva versión, a la mejor versión de la DC. Vaya, Norma tiene unas cosas que hacer, así que nos dé la lista, Norma, para que pase primero. Norma. Ya viene. Ya viene. Vaya, Norma dice que ha crecido el río y la mamá está malita, así que. La página es aprobada. ¿Ah? Así es de que vamos a llamar a Norma primero para que se desocupe. Hola, Norma, qué sexy se mira. Sí, mamá. Ajá, se mira así como, como, como nunca ha visto la Norma. Hasta la chiquín se queda. La veo que la mano, la veo que la mano es quebrada, mira, está ahí dando un montón. Ajá, cabal. Es mío como, como, guau. ¿Será que es bueno quebrarse la Norma? No te recomiendo. No, ni, no, ya sabes, por favor. Quiebramela, quiebramela. No, ya sabes, papá. No te recomiendo la de. ¿Qué te va a dar los trazos? No, pero, ya ves, cuando a veces la analogía no es quebrada. Si, hija, es, es otra cosa. ¿Hm? Estamos ya quejados que la puede. A saber cuándo. Si no es la apéndice, es quebradura. Ajá. Es lo único que le platican de cada uno. Ajá. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no es otra cosa popular. Como están de vacaciones, quizás están de otra semana a irla. No, no. Los hospitales no están de vacaciones, va. Al desfonsonante puede ir. Vaya. Está bien el querido, sí. Ajá. Vaya, entonces, vamos a comenzar. Norma. Está en la segunda ronda. Ah, sí, sí. Bueno, la, ¿qué puede ser esto? Como la octava de final, más o menos. Más o menos, por ahí. Sí, este. ¿La que viene? Yo no he dicho cuánto va. No, todavía no. Es octavo de final, porque la que viene es la semifinal. O cuarto de final, quizás. Cuarto de final sería, quizás. Por ahí, sí. Vaya. Norma, en la primera ronda, yo me esperaba, por ser Normo, pues, me esperaba algo mejorcito, O como quien dice algo, guau. Ajá, un mega guau. ¿Cómo? ¿Cómo? Boom. Boom, boom. Boom. Un boom. Pero ella eligió una cumbia. Obviamente, sin música, una cumbia no es cumbia, pues. Como que no tiene chiste. Es como ustedes los mexicanos. Sin la salsa, no son tacos. Entonces, obviamente, ahí empezó el error, pero ahora viene a esta ronda con nuevas energías, con más ánimos y con una canción mejor. Boom, boom, boom. Vaya. Vamos a ver. Norma, ¿qué canción va a cantar esta noche? Dama de hierro de Marisela. Dama de hierro de Marisela. Ajá, eso sí se la puede, se la sabe usted, ¿verdad? Es de las canciones de su época, más o menos, de, ajá, Marisela. ¿De Marisela de Marisela? No, 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 no. De mi tío, me acuerdo que mi tío... Él me dijo que está Dama de hierro. No, lo que pasa es que yo sé que es la música que le gusta a Norma, y la música que... ¿Qué me gusta? Bueno. De su época. ¿Qué me gusta? ¿Por ejemplo, la música esa, o sea, por qué lo escuchamos luego? Bueno, a mí me gustan los personales, o sea, mamá, o sea, se viene la gata. Ok. Vaya, entonces, Dama de hierro, vamos a ver cómo le sale a Normita. Buxo, Hueses, porque las mismas reglas aplican. Vaya. Espéreme, espéreme, espéreme. Hueses, esto se va poniendo más así, más serio. Así es de que, para clasificar la siguiente ronda, todavía no sé yo si vamos a descalificar tres. Lo voy a decir al final, depende cómo estén los puntuales, así como en esta, que tres estaban empatados. Tres, tres, ¿verdad? Depende, esta ronda como vaya, podemos descalificar tres, o dos, o como sea, o uno, como sea, para ahí continuar, porque hay nueve clasificados. Lo ideal sería descalificar tres, para que queden nada más seis, pero ya veremos. Así es de que se va poniendo más apretadito, así es de que la, la, ¿cómo se llama? Las valoraciones tienen que ir más acertaditas a lo que, a lo que están viendo. Ya vieron que la mayoría, pues, se cambia de ropa, Norma se cambia de ropa, todos. Prácticamente los que estaban participando han cambiado vestuario. Eso quiere decir de que están, eso quiere decir de que están dando lo mejor de ellos, pues, para, para, para pasar, para continuar. Así es de que los, la puntuación tiene que ser más acertada, tienen que ir viendo ya un poquito más los errores, y el que no merece, no merece, y al menos que se haga chiquín, pues, y que, y que hay que hacerle el favor, ¿verdad? Pero, de lo contrario, pues, hay que ir valorando ya. Así es de que, Norma, todo suyo el escenario. Ok, gracias. Más de una vez intentaba olvidarte, arrancarte para siempre de mí. Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón. Más de una vez digo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti. Más de repente te apareces y todo, cambia mi mente y me siento feliz. Y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro. La que nunca te dirán que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te tiene héroe. Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mimada, aunque a veces te quiera matar. Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro. La que nunca te dirán que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero. Más de una vez he amanecido tu nombre, y digo, Dios perdóname. Más siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón. Más de una vez he amanecido tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro. La que nunca te dirán que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero. Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mimada, aunque a veces te quiera matar. Más de una vez he amanecido tu esclava, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro. La que nunca te dirán que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero. Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro. ¡Bravo! ¡Vaya! Hay una gran diferencia con la primera a esta. ¡Sigo siendo tu esclava! ¡Sigo siendo tu esclava! ¡Marica! ¡Vaya! Vamos a ver el cordomelo. ¿Sintió una diferencia usted con la cumbia a esta canción? Sí, definitivamente. ¿Verdad que sí? Y también disfrutó lo que estaba cantando. ¡Marica! Entonces se sintió cómoda, pudo sacar lo que tiene su tonalidad y todo lo demás. Lo único que en los tiempos a veces ha sido un poquito de espacio nada más, pero de ahí... Pero es que... Sí, pero es que ustedes se clavan en como... Tienen que darle tiempo que lleva la canción, pero cuando es a capella no es necesario que hagan esas pausas. Nada más... Ah, nada más... El tema de los tiempos, cuidar de eso. De ahí por lo demás, estuvo muy bien. Yo sí disfruté esa canción. Yo le doy... ¡Un nuevo vuelo! Vamos a ver... Papi Sugar. ¿Qué opina usted, papayito? Este es duro, este hombre. Este es duro. Este no es tan fácil. Pues mire... Gracias a Dios. Gran diferencia hubo hoy. Gran diferencia. Gran diferencia. Gran diferencia. No, mire pues... Le salió bonito... Y... Tonalidad... Bonita... Bien finita la voz y todo. Tal vez hubo un par de citas un poquito... Pero es normal. Es normal en todos lados. Hasta yo cuando paso a cantar... Yo me equivoco. Eso es normal. Pallito, papá. ¿Ah? A veces... Ellos son pallitos, pero ellas son de garganta. Ellas son de garganta. Ellas deben acostumbrarse... Y... Si... Con otra de estas que era Paso en Dios. No, a mí le van a ayudar. Si... Si... Yo creo que esta mujer está dejando las mejores como para las rondas finales. Algo así, siento yo. Como que dice la canción aquella solo... Pues sí, porque como la tenía ya en la mano. Ah... Voy a pasar así como... Como para que se confiaran las demás. Así como la chicle que tiene... Tiene posibilidad de llegar al final. Para que vayan confiando y... Y luego decir... Vaya... En la última ronda me voy a ir dando lo mejor, lo mejor. Voy a sacar lo mejor que tengo. Exactamente. Y si llega al final, entonces ahí nos va a hacer como un... Uuuuuh. O sea, lo van a hacer sorprendido. Sorprendido. Exactamente. Exactamente. Se vio el gran cambio. Se vio... Usted sintió el cambio. Sí... Entonces, ¿Qué nota le va a dar, papi chuda? Permítame. El siguiente video me dice... ¿Qué nota le dará? ¡Ay, qué marica!